Buenas, vamos con la actualización de estado de la PTW de Obi-Wan. Ya está apañada, tenía un par de tonterías, por lo que te dejó de disparar, probablemente sería porque se le ha fundido el fusible. Se lo he puenteado para poder hacer pruebas, le he resoldado los cables del motor, le he puesto la chapita, y tenía además el piño her, la cabeza del motor, estaba suelta, fuera de sitio, con la turquecita, el prisionerito Allen que tiene que lo mantiene en su sitio aflojado. Lo he puesto todo en su sitio y funciona. El motor que le pusiste, este que te recomendaron, tampoco parece una enorme maravilla. Tira decentemente, pero bueno, suena algo floja para como debería sonar una PTW con una lipo de 11,1. Con esto debería sonar un poco más briosa, pero no suena mal y tira. Apañada está. No he verificado precisión y te tendré que pedir que no me pidas que me pelee con una cámara de hot de PTW, que va a ser mucho pedirme que vendí mi M16 para no tener que volver a hacer eso nunca. Es un tostón. Es posible que mejore un poquito el sonido cuando le pongas su batería original o la que tengas, o le cambies el conector, porque tiene un conector también ya grande y yo estoy teniendo que usar un adaptador, con lo cual son más conexiones que siempre empeora el rendimiento eléctrico. El fusible se puede dejar puenteado o se puede poner uno nuevo. Yo no tengo de esos, pero he visto que por Abai estaban muy baratos y te he pedido 10 por un euro y medio. Así que si te esperas a que lleguen, pues te llevas uno nuevo puesto y nueve de repuesto. Para cambiar el fusible, por si no lo has hecho nunca, la cosa es fácil. Sacas el pin trasero, abres, con un golpecito se con la culata sujetando todo bien y no dejando que caiga y de un golpe así, ¡clac! Que es como se suelen partir los cuerpos de la sistema. Y aquí en esta parte tiene una especie de tapón que va a presión, con las uñitas así, moviendo de un lado para otro. No te lo pongo de cerca porque es mucho follón, pero está fácil esto. Y si no, con un destornilladorcito acaba saliendo el taponcete. Y de aquí si tiras de los cables ya sale el EQ este o el CQ o como lo quieran llamar, que aquí tiene el fusible que es de este tipo. Se lo cambias, vuelves a meter, colocas el taponcillo a presión, bien colocado. Y una vez bien colocado, esto ya cierra, ¡clac! ¡clac! Lo dicho, con una 11,1 de 1000 mAh, la cosa suena así. Suena. Ahí, quedaba una bola. Pero es que, si te tengo que aconsejar, ya sabes que mi consejo es el de siempre con respecto al sistema. Lo único que dan son dolores de cabeza, tío. Véndela. Cómprate una GIP. Que con el dinero que saques, ¿cuánto costará esto? ¿1.500 pavos? ¿Cuánto le puedes sacar de segunda mano? ¿700? ¿800? Por 300 te compras una GIP. Le pones, si quieres, si echas mucho de menos la sensación de peso de las PTV, le pones un cañón de acero, que GIP los vende. Este M16 que tengo yo, tiene, es básicamente un GIP, el cuerpo es Hurricane, porque soy muy pijo y tal, y tiene varias modificacioncillas. Pero es que, por el dinero que saques vendiéndose de segunda mano, te montas esta, si quieres. Y es una maravilla. Esta lleva el pistón de LCT, la cabeza de pistón de aluminio, un motor GIP Satán de estos 180. Lleva el cañón de acero, que al oro con el equilibrio de peso, donde está. Y esta, con una 7.4, con una 7.4, suena que para mi gusto no tiene nada que envidiar una PTV. Suena tal que así. Y aún te sobraría dinero para ponerle un PDI, si quieres, o lo que te dé la gana. Así que, ese es mi consejo, pero bueno, que sepas que la bicha funciona y está apañada.